Recientemente se ha hecho viral en las redes sociales un impactante caso en Monterrey, Nuevo León. Las cámaras de seguridad de un trailer captaron como una aterradora mujer bajo un tralero. Sus compañeros de ruta se percataron al acceder a la cámara de seguridad del vehículo. Se comenta que el chofer en ningún momento se percató que estuviera acompañado de alguien. Vamos a ver este impactante caso. La ropa como esto salió de Marinela Monterrey, de una línea que se llama Star. La verdad no sé para dónde iba, pero dicen que hay video, nada más que me lo manden, ahí se lo mando. Así que, bueno, fue como a las 2 o 3 de la mañana, que no le creían, que pensaban que el vato andaba bien drogado porque se salió en una recta, hasta que checaron la cámara y ya se dieron cuenta que se le había subido la señora muertita, que traía ropa como de los años 80 y si, en la foto se le miran. Unas niñas al estar viendo televisión no se percatan de algo extraño que hace una de sus muñecas. Esto fue lo que le sucedió. En una escuela de México, unos estudiantes en un evento al sacarse una selfie registran algo simplemente aterrador. Este es el documento. ¡Siempre te alejas en las tardes! ¡Adiós ya que cúsculo corre! ¡Borrándome a tu aso! ¡Gracias! ¡Siempre te alejas en las tardes! ¡Adiós ya que cúsculo corre! ¡Borrándome a tu aso! ¡Gracias! ¡Siempre te alejas en las piernas! ¡Habố! ¡Seráafá! De acuerdo con todo el día a día. ¡Borrándome a tu aso! ¿Vampoco a tu aso! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbeteños y te digitalizaciones! ¡Suscríbete! 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 Yohanes Lavárez captó en vídeo algo bastante impresionante en el campanario de una catedral de Zacatecas, México. Vamos a verlo. Se comenta que en esta fábrica suceden cosas extrañas. Un día uno de los trabajadores comenzó a ver un movimiento inusual en una de las máquinas, así que sacó su celular y comenzó a grabar el lugar, lo que registra es simplemente impactante. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! El diputado Carlos Lozano logró acceder a la morgue de Valencia, ubicada en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, donde constató el abandono y la desidia en la que se encuentran los cadáveres que no fueron reclamados por sus familiares. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ven, por estas almas aquí depositadas y en estado de abandono. Esto es lo que está sucediendo ahorita en la morgue de Carabobo. Los cuerpos en ningún tipo de estado totalmente abandonados. Estamos en la morgue del estado de Carabobo. El olor es nauseabundo. Esto es un cuerpo completamente abandonado aquí. No es posible que en un estado petrolero venezolano la vida de un hombre fuera de dignidad, sobre la puerta abandonada, queda en descanso y ha ido pudriéndose aquí. En abandono. Estos son los cuartos de algunas de las áreas. Aquí no ha pasado nadie en tiempo. Se puede verificar por el estado en que se encuentran las telarañas. Haciendo el recorrido. Esta es la morgue de Carabobo, totalmente abandonada. Se puede ver y identificar aquí que está fuera de funcionamiento. Hace muchísimo tiempo. Verificamos las áreas, las neveras en que se encuentran los cuerpos. Vean las telarañas. Una familia en Estados Unidos compró un muñeco en una venta de garage. A partir de que ese objeto llegó a su casa, extraños eventos comenzaron a suceder. Uno de ellos fue que el muñeco cambiaba de lugar constantemente sin que nadie lo moviera. Un día la familia decidió grabarlo para ver qué era lo que le sucedía a este muñeco. Lo que registra es impresionante. Vamos a verlo. Un saludo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video En una carretera de Indonesia se comentaba que se aparecía el fantasma de una mujer por las madrugadas un joven al encrabar el camino al parecer registra este escalofriante fantasma Este es el documento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Giovanni Sosa nos envía un impactante video de donde trabajaba en una casa en remodelación mientras laboraba comenzó a escuchar ruidos extraños a lo que tomó su celular y grabó lo que acontecía en ese sitio Esto fue lo que registro ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.